¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el futuro piloto de Ferrari, el piloto español Orión de Madrid, Carlos Sainz Jr porque Carlos Sainz habla sobre su fichaje por Ferrari, bueno, primero un año con McLaren bueno, como sabemos el piloto español Orión de Madrid realizó su primera entrevista después de hacerse público el acuerdo del año 1021 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, el retraso en el comienzo de la temporada de la Fórmula 1 ha dejado una situación tan poco particular como el hecho de que hable al menos de dos pilotos como Carlos Sainz Jr y Daniel Richardo van a comenzar el año sabiendo que en 2021 van a pilotar otro automóvil siendo atípica, siendo situación apítica donde la haya y bueno, con esto me despido, adiós, camin fuera, chao